El área de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Chincha continúa interviniendo en diferentes sectores de la población, así lo dio conocer al responsable señor Jorge Medina, quien se refirió al trabajo que realizan en la ciudad y zonas periféricas de Chincha, haciendo además un llamado a los vecinos a fin de que colaboren con la limpieza. Así es, como ustedes han podido ver en la avenida Fátima, en la avenida Palvechipoco. ¿Un cronograma de repente ya de intervención? Sí, toda una relación de áreas verdes, de parques y jardines, inclusive las que están periféricas como San Agustín, Tupacamaru, Techo Propio, acá se van a sembrar áreas verdes y grasos también un poco maltratados, se va a recuperar toda esta zona. De repente decirle a la población que también pueda colaborar para que eso esté limpio. Seguimos que todo en la limpieza, porque hay unos parques que venden comida, así como frente al seguro, y amanecen sucios siempre, por los descartables que botan. Y claro, los vecinos también tienen que apoyar en la limpieza de cada sector. ¿Ustedes entonces trabajando constantemente? Ah, sí, diariamente, a partir de las seis de la mañana sale el grupo de parques y jardines a dar mantenimiento a todos los parques, así en forma rotativa. ¿Cuántas personas vienen desplegándose para realizar ese trabajo? Ahorita hay 12, 14 personas, sí, en parques de obreros. No, no, no.